Fue culpa de Dracnel wey Jejejeje Yo no Dracnel No mames wey el que se tiro lo pendejo wey Wey yo estoy cagando el palo wey Yo no juego asi wey Avisado perdido haber tirado el dome y luego puchamos a esa ruca Dos wey que teniamos ganadas wey No me te pases de verga wey Como ha ganado? No mames Dracnel Esa no tenias ganada esa wey Si esa estaba cabrona wey Si estaba cabrona esa Si esta cabrona esa Si tuvieras estado conmigo la pinche vato cuando venia a la Cplen wey Donde le disparé wey hubiéramos tumbado a Loctane Ahí debiimos haber escuchado Pero no estaba ya escondido agarrando tu pinche care package wey Esta bien ahi comada esa ahi Ve eso es que Este vato lo disparé con la Cplen wey Lo dejé a Flesh wey Pero no mas es que se dispara yo Y ya cuando quise el vato ya corrió wey Pero nadie mas tiró Esta bien como quiera tío Siento que te puedo decir Ya que ven un tío Esta chingo de gente Esta chingo de gente Esta chingo de gente Esto es uno Esto es de mierda Una chingo de gente Aquí se va quedando Una ching z led Una ching guion Lleguen Para ah Book El un y al otro puerto vamos arriba con ustedes Cuando juegan conmigoooo Tú cállatelo A verga Yo no tengo balas ¿Qué quieres? Tengo Tengo No me mata Ayudeme Ayudeme No me ni están aquí están ahí arriba No mames No me mata Corre Drenel te van a tumbar ahí Te estoy diciendo Apenas te dije No wey es que no te quedes parado wey Estos vatos están... están buenos wey Y JOSI La cuchar wey La cuchar Pinche Chango wey No, here Se esta tu de mi amigo wey O ¿Tienes el heavy, chango? Ya lo tiré allá, wey. Te lo tiré todo ahí. Es que me peleé, wey. Mira, acá hay más. Me peleé, wey. Recoge este, wey. A la venga, no lo había visto que te ha tirado, wey. Perdón. Están distraídos con otro equipo, wey. Curate bien. No te quedes en un lugar, wey. Ese vato es tan bueno, wey. Me hecha en el chafo, wey. Aquí está... Light, wey. Voy a ir a puchar, wey. Calmate, calma. Ahí, deje más ir, aquí. Aquí atrás de esta piedra. No se movieron. Aquí, deje más y todo. Están ahí, wey, todavía. Ok. Pair package on high. No se movieron. Necesito armar mi granada. ¿Tú viste a alguien ahí? Sí, vi a alguien caminar ahí. Ahí vienen unos sliding. Hasta ahí, close. No, Wraith. Está solo, wey. Vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos por ahí, vamos por ahí. Ya vienen a... a tirar la esquina. Ahora, ¿cómo se va a matar? ¡Yo soy un granador! ¡Vamos por ahí! 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 Que onda, wey, entra, wey! ¡Tuy adentro yo, wey! ¡Una vez, me wey! ¡Muey, te saliste de bolada! esta muertos todos el red shield es arruco la joderia es mio tu la mataste como poco crees que te la iba a pelear aqui esta la caja del este wey tu shield es lo que necesito la verdad el drone si quieres o no si no quieres no tires no wey aca afuera no wey yo si me meti pero pues yo estaba peleando con el otro vato no no seas mamon wey estabas aqui wey cuando te revivi wey no seas mamon no seas mamon wey yo estaba peleando con este vato aqui wey no no seas mamon no estabas adentro wey no estabas adentro cuando te revivi no seas mamon wey yo no me caí wey no seas mamon pinche dragger pendejo ten wey dale aca dale aca cantos este wey piensate que yo fui el que me caí wey ten wey no corras wey parate Tengo que estar corretiando todo el pinche match Igual? Si wey yo puché al 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 Le faltaba un tiro si le faltaba un tiro al Pero como se llama tito? Al caustic Esa roca ni me tumbo wey no es porque alguien me empezó a disparar por atras Y luego Tumbe al al caustic y luego la roca me quiso a la vuelta por atras Pero si me lo chingué Como que ya estaba quebrada Como que la jata es la mitad no de vida De escudo Peleando que me reviva dentro Y yo que wey ya estaba ni muerto No ha hecho nada este vato wey yo te aseguro que no ha hecho nada wey Tengo 200 damage wey no te pases de verga No te creo wey No te creo wey ¿Cuánto? 200 dice wey 700 wey me siento mas Tanto creas tengo 500 Yo tengo 540 No me voy a llevar la flota No me voy a llevar la flota Ya wey pude matar a la otra roca con la pinche y pistoles Ya Dracnel no te creas wey chas que te mando wey Me gusta que me gusta que ganes wey Me gusta que pierdas wey Me gusta que pierdas wey Esos datos se murieron wey por Por aferra Aborazados por matar al Al octane O el Pathfinder ¿Era un Pathfinder o eh? Ayah Ya agarre Tengo 8 Uhhh la verdad Uhhh Ya lo vi No me voy a dejar Vamos alrededor wey Por allá No van a jalar carnos aquí No van a matar a esos vatos Vamos Uy Gente en el era madre que brinca Vamos Mira a ti Dracnel Acá tengo un escudo O Yo ven No van a ¡Löst No van a matar por derrière Pescha de la roca conmata Y ¡We Pero tu twelve V Aurora No la maté, güey. No hay nada. Vamos por los otros dos. Vamos por los otros dos. Calmate, Ragnar. Ragnar más vino a morir. Además se sale a morir. No, Ragnar. Conecte, güey. Escóndete, 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 escóndete. ¡Arriba este vato, güey! Nunca lo reviste. No, güey. No hagas eso, güey. Pues estoy peleando, güey, para ayudarles, güey. Pero es que esta mía en la caga, güey. Toma tuyo peleando bien. El plasma está encaradísimo, güey. Me estoy cubriendo para que lo revivas tú, güey. ¡Vete a la verga, güey! No hagas eso, güey. Estás bien pendejo también tú, güey. Neta, güey. Te pasas de verga, güey. No vas a tumbar a dos, chango. Sí, ahí vas a tumbar a dos, güey. Nada más que... ¡Abre el güey! No es que este güey también, también pendejo, güey. No, güey, no te revino. No, güey, no me revistes, güey. Párate en la puerta, párate en la puerta. Ya se fueron, güey. Ya se fueron, güey. Le dije retrocede y lo primero que haces te vas pa enfrente Reviveme allí en corto para agarrarme cosas Si me van a revivir, si no pues ni me reviven ya no me va a haber otro Wey es que nos vamos a puchar wey los dos estamos bien tuidos Wey no wey, estas bien puñeta wey A ver que queres hacer allí wey Eh wey pues es que tumbaron a este vato wey Vamos a revivir wey perdido wey Pero pendejo wey porque nada mas se salio y se murio Bueno regardless wey Regardless wey pero osea Two wrongs don't make one right wey Ah pero wey vamos somos dos contra dos wey te nos chingamos Ya regresamos nos revivimos wey Wey también no dices nada wey no mas te vas pa enfrente como pendejo Ya estas agarrando esa manita wey No mas te vas pa enfrente y te mueres y ya quieres echar culpas No pues si la estoy cagando wey Pero wey ya sabes como jugamos wey Ya sabes como jugamos wey Si ya tenemos la ventaja wey ya matamos uno No vamos wey A pa final lo deje quebrado wey Pero bueno wey Mira Leon Dale pa enfrente corre pa enfrente no lo vas a hacer wey No me malemares ya Ah wey vamos Como que atraves chingo de healobus ahí en mi caja wey Se llevaron todas mis cosas wey no vale madre Se llevaron todas mis cosas wey no vale madre El vato te luteo wey El que te mato no mames O a poco nomas te mato y ya Te dejo ahi Pues nunca sabes wey No wey No pero yo te llevo todos mis healobus se lo llevaron No hagas eso wey Y la misma Se llevaron todas mis visas Se llevaron todas mis finanzas Parem falta Donde sea Solo Risa Te llevaron Se llevaron El bunt Se ser Vamos a ir a meternos en la FIRE, no tenemos nada de healmos, o quieren pelear aqui Vamos, fuck it, pues que Pues dale, dale O la quieren ganar No, dale Tente de meterte, te estoy curando, wey Wey, la RAI ni le hiciste nada, wey, tampoco, wey Tan acá, tan acá Acá hay un equipo acá, wey Me escucha por atrás, por aquí Ya están arriba, wey, ten cuidado Equipo atrás de mi Te digo que están arriba, ya No hay un equipo aquí Ya me voy para enfrente, wey Aquí no jalo, wey Nos están haciendo agarros, wey Vamos, 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 vamos Vamos, vamos para arriba, wey Vamos, vamos para arriba, eh En la sipline, wey Vamos Aca Dragne no le de la espalda wey no le de la espalda está aquí Dejalo que está ahí wey No le de la espalda wey te dije wey que no le de la espalda Está quebrado atisto está quebrado está quebrado Dejase arriba chingo Está quebrado lixo que puta madre wey está quebrado wey Tenía escudo wey Reveno 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 Es que le diste la espalda Dragneal te estoy diciendo Y que tiene wey pelea Estabas peleando con dos wey no mames wey Vamos Dragneal chingas wey Ya 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 Ahí vienen Dragneal atrás estoy apuntando cabrón Dame el pinche escudo o el chino No lo tengo no lo tengo no tengo mi pinche drone wey Un asco wey posar lifeline wey ¿Dónde están tú? No metes la merga en la casa chingo de palo wey Eh wey Están allá atrás del árbol wey No tengo nada de heavy wey Para que sepa No tengo nada de heavy wey Alguien que me dé heavy Ya 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 Last squad, last squad, last squad No hay heavy wey Last squad, last squad guys Cae otra pinche caja wey Cae otra pinche caja wey Vengan Ahí los vieron puchaos ya Puchaos ya Puchaos, 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 puchaos Están solos wey Van aquí detrás de esta pedra Ya wey son los últimos dos, tres wey wey Ven wey Por eso perdemos wey Te digo que vengas a la vera Eran tres wey Eran tres wey Eran tres chingo Ahí están los tres ya Los tres wey Oh pendejo de la vera Oh pendejo de la vera Ande wey Ande wey Eres un asco Esta la va a ser aflo Peleándonos entre nosotros Eres un pendejo de la knell No, tu eres un pinche asco wey No vales verga wey Eres wey Hice garros wey Hice como Chudados de mi garros Eran dos Yo no lo vi wey Dijo Tito que eran dos wey Te diga No, 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 no Te diga wey Te diga wey Se es mamo wey Mira wey Te pasaste mas tiempo wey Que yo wey No les ten ni veras wey